Mi nombre es Carlos Eduardo Barredo Heinert y deseo expresar mi opinión sobre la Plaza Jerusalén que el otro día visité y me sorprendió realmente que una Plaza Jerusalén con el nombre de una ciudad que es reconocida por las tres grandes religiones monoteístas por el judaísmo, por el cristianismo y por el islam tenga un carácter exclusivamente o casi exclusivamente judío las menciones que se hacen a las otras religiones son prácticamente inexistentes En lugar de ser entonces una plaza que represente el diálogo interreligioso la tolerancia entre todos los seres humanos que es el objetivo que debería tener el nombre de Jerusalén se acaba reducida a simplemente una expresión de una ciudad falsamente, exclusivamente judía creo que es un grave error eso, debe ser corregido no podemos aceptar que el nombre de Jerusalén quede reducido exclusivamente a la fe judía representada por la menorá que todos respetamos pero que debería estar también acompañada de la cruz de Cristo y de la media luna del islam por otro lado, en momentos en que hay la pretensión del gobierno de Israel de convertir a Jerusalén en la capital única de Israel desconociendo las resoluciones de las Naciones Unidas por las cuales Jerusalén debe ser compartida tanto por el Estado israelí como por el Estado palestino nos parece que es un grave error el avanderizarse con una posición que es rechazada por la gran mayoría del mundo creemos que es importante la expresión de las colectividades tanto musulmanas como cristianas a través de sus representantes para hacer un llamado de atención y que se corrija esta grave situación realmente nos impactó el ver esta ciudad que representa tanto para los cristianos como para otras religiones el aparecer como exclusivamente una expresión de una sola de estas religiones ¿no?